Hola que tal amigos, en esta ocasión traigo un nuevo video para el canal sobre Windows Y hoy estaremos hablando acerca de como cambiar la cuenta de administrados en Windows 11 Por lo que si quieres conocer un poco sobre esto, quédate en este video Comencemos Bienvenidos a comohacer.com Seguramente hayas creado una nueva cuenta local en tu computadora Ya sea que usas una para trabajar, otra para estudiar y otras para divertirte, ya sea jugar o lo que sea Pero quisieras cambiar esa cuenta de juego para lo que sería administrador Ya que pues hay cosas en las cuales necesitas ser administrador para poder utilizarlo Pero no sabes como Pues déjame decirte que Windows te da dos maneras de hacerlo Y aquí yo te voy a enseñar esas dos maneras para que puedas cambiar tu cuenta de local a cuenta administrador Entonces una vez acá como dijimos queremos saber como cambiar nuestra cuenta de tipo estándar a cuenta administrador Ya que normalmente cuando creamos una cuenta pues la cuenta pasa a estándar Es la cuenta por determinado que viene Y para cambiarlo como dije tenemos dos maneras Una es irnos desde el panel de control o dos desde la misma configuración es acá de la computadora Ahora vamos a empezar primeramente por lo que es ir el panel de control Vamos a poner acá, vamos a escribir panel de control Aquí le damos Una vez acá le voy a dar a donde dice cambiar el tipo de cuenta Y aquí como puedes ver tenemos lo que sería nuestra cuenta Ya que queremos cambiar nuestra nueva cuenta de usuario de cuenta local o cuenta estándar a administrador Le vamos a dar clic derecho o vamos a darle un clic mejor dicho Y aquí le vamos a dar donde dice cambiar el tipo de cuenta Le damos acá y aquí como puedes ver dice estándar Y como queremos cambiarla a administrador pues solamente le vamos a dar acá Y listo Le damos cambiar el tipo de cuenta y ya De esta manera la estaremos cambiando Ahora como dije esa es el apartado el primer apartado El segundo es hacerlo desde acá mismo desde las configuraciones de Windows Que sería lo siguiente Inicio, configuración, cuentas como puedes ver acá Y aquí te vas a ir a familiar o familia y otros usuarios Acá como puedes ver tengo mi cuenta Lo que voy a hacer es darle un clic Le voy a dar acá donde dice cambiar el tipo de cuenta Y aquí nos dice tipo de cuenta de usuario estándar Le voy a dar acá administrador a aceptar y listo Como puedes ver mi cuenta ha pasado a lo que sería una cuenta de administrador Entonces de esta manera podemos nosotros cambiar lo que sería nuestra cuenta creada De usuario estándar a usuario administrador Si el video te sirvió de ayuda déjalo saber en la caja de comentarios No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like También te invito a pasar por nuestra página web Donde encontrarás mucho contenido interesante relacionado con el mundo de la tecnología Sobre aplicaciones, redes sociales, videojuegos y mucho más Un saludo y adiós